Buenos días, mundo. Retazos de corazón. Mayben es de la ilusión como farpazos de mar que zarandean el batel. En su sinuoso devenir va llenando el corazón de anhelos que son de amor, de ambulante caminar en un mundo por vivir. Esplendorosos momentos que de esperanza repletos van jalolando el presente. Son pasarelas y puentes que unen amor e ilusión. Y en los sentidos impresos perduran como recuerdos que latentes permanecen. Ágiles funambulistas los audaces pensamientos van aflorando con prisa, ligeros como la brisa acuden como viajeros para llenar los momentos. Hablan con quedas sonrisas de esperanzas y de anhelos. Fragmentos de corazón que quedan en los caminos, como escalones efímeros que llegan al infinito. Rayos son como destellos de una cegadora luz que como un veloza luz sobreviene en un momento. Amores en un baúl que guardados con esmero lucen como los luceros colgados del firmamento. Son reliquias sin la luz pero brillantes por dentro como indelebles recuerdos conservados con amor. Vaivenes de la ilusión que zarandean el velero. Soy lo que escribo y lo que tú sientes al leerme.